máximo que tenemos es imposible que pongamos menos de 10 euros siendo honesto, ¿me explico? porque uno ya aporta 10 euros ¿vale? entonces aquí está la matriz normal y la ampliada aportan su máximo rango, la normal aporta el máximo de rango que es 3 y la ampliada, lo máximo que puede ser es 3, es que ya no hay más posibilidad estamos aportados ahí ¿y el rango máximo de ampliada es 3? el rango máximo de ampliada es 3, porque cuando vemos la dimensión cuando vemos la dimensión aquí, ¿vale? siempre el rango máximo es el número más pequeño de la dimensión ¿vale? entonces en este caso entre 3 y 4 si tuviese por ejemplo 3 y 1000, seguiría siendo 3 ¿vale? 4 y 10, 4 o 10 y 4, 4, no tiene que ver con la fila o la columna es de los dos indistintamente el que sea más pequeño ¿vale? ¿de acuerdo? paradme ¿está claro hasta aquí? ¿sí? ahora Carlos vas a ver en el siguiente lo que te digo vamos a ver uno en el que hay que hacer eso ¿vale? pues entonces, en este caso fijaos aquí lo que tendría es que el rango de A es igual al rango de la ampliada igual a 3 con esto de aquí sé que es compatible determinado, tiene una única solución si yo lo resuelvo ya lo resolveremos hoy mientras va a discutirlos si yo lo resuelvo, me saldrá que la X es 1, la Y es 2 y la Z es 8 por ejemplo ¿vale? voy a ver por casa vale parece que habría ¿de acuerdo? vamos a cerrar ahora, vamos a discutir otra ¿está ahora hasta ahí? hay notado como tengo menos oxígeno, ¿eh? se la aspira toda ya he hecho así y digo, uuuh, chaval, me voy para allá vamos a ver pues vamos allá, control C vamos a hacer un nuevo vale, vamos a hacer el mismo solo que ahora 2X más 7Y menos 6Z flipa un momento peligro de la vida de la conquista 6 7Z menos 8 vale 6 espérate que me estoy liando vale 6 6, 3 ¿de acuerdo? he hecho uno ahí un poco enrevesado 0, 0, 0, 0, 7 menos 8 6, 6 ¿eh? al principio debe estar bien ¿vale? voy a estudiar este dato y cambiar la segunda ecuación igual que antes matriz normal 0, 1 2 2 7 menos 6 1 3 menos 4 matriz ampliada 0, 2, 1 1 7 3 2 menos 6 menos 4 menos 3 3 3 3 3 a ver si yo está bien me he equivocado vale a ver 0 vamos a ver si me he equivocado ¿te acuerdas de aquí? ahora estoy el rango de A determinante de A siempre empiezo por el inventando hay gente que empieza por el 2x2 yo empiezo siempre por el rango más o sea por el determinante más grande 0 12 menos 6 menos 14 más 8 joder, lo he hecho bien fijaos ¿qué pasa aquí? ¿cuánto da esto? 0 ¿qué deduzco de ese 0? que el rango no es muy bien dicho eso no es que sea 2 sino que el rango no es 3 ahora vamos a ver si es 2 o 1 estamos de acuerdo pero el 0 no me dice si es 2 o 1 el 0 me dice no es 3 que vaya a buscar a la vida por lo tanto esto implica que el rango que un poco he visto lo mismo de otro punto de otro de otro ángulo pero es eso vale, el rango no es 3 ahora puede ser 2 o 1 ¿qué es lo que hago? pues intento buscar primero el 2 ¿cómo? cogiendo un determinante 2 por 2 que sea distinto de 0 yo siempre que puedo empiezo por este de aquí os digo lo mismo siempre manía el que quiera puede coger el de aquí o el de allí o el que le dé la gana 4 numeritos me da igual eso sí no me vale que cojas el 0 el 1 y aquí el 1 y el 7 tienen que ser de las mismas posiciones es decir 2 de cada fila por decirlo así 5 de cada columna si cojo este cojo por ejemplo este no me vale que cojas este con este y este con este yo que sé ¿vale? o sea haces así un cuadrado y lo coges si yo hago esto 0 menos 2 al 1 distinto de 0 ¿qué implica eso? 0 perfecto ¿lo veis? solo con 1 no me hace falta más porque es distinto de 0 ¿de acuerdo? ¿está claro eso? asimilarlo bien intervizarlo si no o sea en este caso tendrías que buscar tendrías que hacer para que te dé 1 tendrías que mirar este de aquí este de aquí y este de aquí y luego con la de abajo o sea tendrías que hacer 6 determinantes 2 puntos eso sí o sea es lo que te digo acusar acusar una ecuación de que es falsa es grave pero tienes que demostrarlo con todas las posibilidades que está diciendo y cómo se defiende combinándose con los demás números entonces tú le das ahora cuando ya se combina con todos y ya no tiene más historia a la trena ya se acabó ¿sabes? se ve falso y se acabó ¿vale? entonces aquí teníamos el rango de A fijaos la diferencia con el anterior Carla que es lo que tú me decías es decir ves que aquí es 2 ¿no? por tanto me voy a estudiar la ampliada y esto está condicionado por la normal claro ¿por qué? no se ha podido porque vive dentro de ella bueno ahora lo quito eso es decir claro que está condicionada porque es que la normal está aquí entonces ya hemos visto que el rango de la normal es 2 la ampliada es 3x4 por tanto por su dimensión lo voy a poner aquí por su dimensión el rango máximo de A será 3 podrá ser 3 ¿de acuerdo? por su dimensión y ahora por contener a la matriz normal el rango mínimo será 2 ¿vale? ¿de acuerdo? esas son las dos cosas que yo antes que pasaba ¿cuál era el rango de la normal? 3 por tanto es que era lo mismo por su dimensión 3 el mínimo 3 pues chico entre 3 y 3 que hay pues un 3 pero ahora estamos entre 2 y 3 ¿estamos de acuerdo? porque fíjate ponemos a lo mismo tú tienes 5 euros yo tengo 10 ¿vale? ponemos el máximo dinero los 2 ¿de acuerdo? yo voy a poner los 10 que tengo ¿podemos recaudar entre los 2 2 euros? poniendo lo máximo pregunta no no porque yo ya voy a poner 10 como mínimo entonces ¿cómo? ¿tú ponen 10 euros para su vestir en 2? ¿cómo que tengo 2? sí tengo 2 pero hemos dicho que la norma claro tú fíjate que te digo tenemos que poner todo el dinero que tengamos entonces es lo que te digo no solía hacer una obra de arte 10 euripides o más pero voy a hacer más fácil aún se me ocurre una más fácil imagínate que te obtengo 10 euros en la mano y 5 euripides en el bolsillo ¿de acuerdo? como mínimo aun siendo muy rata lo que voy a poner por lo menos son 5 a los que yo tengo o sea al menos de eso no voy a poner lo mínimo que puedo poner como máximo 15 que es todo ¿me explico? pero como mínimo 5 no lo puedo decir que pones 3 no sé si me explico pues son dos cantidades pero tienes que poner las dos cantidades pues pongo 5 o 10 pero 5 es el mínimo que puedo poner ¿vale? si me pones 2 o 3 es porque no estás cogiendo lo mínimo te estás quedando tú con pasta pues aquí pasa igual si este ya tiene rango 2 y está dentro imagínate ahora el monigote este tiene en un bolsillo el rango 2 ¿vale? y puede tener como monigote rango 3 ¿de acuerdo? ¿cuál es el mínimo que va a tener seguro? no puede tener 1 porque tiene 2 ya en el bolsillo pero cuando estudiar la claro es que nosotros estudiamos la manera de que haces determinantes combinando las voluminas encuadradas con la otra columna para que saliese 1 no para que saliese 1 no revísalo bien para que saliese 3 el máximo revísalo no era para 1 era para 3 es decir que lo que voy a hacer ahora el mínimo es 2 el máximo es 3 ¿qué tengo que ver? que la columna que no ha dicho nada y está ahí calladita a ver si me consiguió dar un rango 3 es como si voy a registrar en el resto yo he visto este bolsillo de aquí 5 pavos voy a ver en el resto si tengo más pasta pero como mínimo ya tengo los 5 de aquí ¿estamos de acuerdo? entonces ahora voy y digo vale ¿qué es lo que hago? el orden que queráis pongo así y digo pues por ejemplo yo siempre sustituyo la tercera columna la que queráis siempre que barraís todas me da igual yo lo pongo ya digo en la tercera por una manía pero de cuando estudiaba esto pero no por otra cosa vale entonces yo hago este determinante y ya te digo le estoy dando la oportunidad primera oportunidad que le doy a esa columna de ver si me da un rango 3 0 menos 12 3 más 21 menos 6 si no me he equivocado espero que no a ver 0 menos 12 3 más 21 0 menos 18 2 3 por 6 18 ya decía yo digo esto no me cuadra gracias 3 por 6 de 100 efectivamente ahora sí ¿no? sí además ahora me cuadra vale es que ya sé lo que he puesto y digo ¿qué me sale? 0 no perder no perder de vista que estoy buscando estoy buscando si la columna que no ha hablado me dice que sea rango 3 ¿estamos de acuerdo? o sea básicamente si esa columna es falsa o no primera oportunidad que le doy a defenderse me dice que no ¿vale? no le digo que es falsa porque es una cosa muy grave la combino en la segunda ahora ahora le doy la oportunidad de que se combine con las otras dos ¿vale? pues sería 0 12 más 18 menos 6 más 20 no puede ser más a ver no menos 24 menos 24 no dime porque no, no lo que hago es la cuarta columna que no la he utilizado nunca ¿vale? la pongo en el determinante amarillo ¿vale? le tengo que dar tres oportunidades porque la cuestión es si esta está combinada con esta con esta y eso lo veo aquí o si esta está combinada con la primera y la tercera y eso lo veo aquí y la última es si está combinada con la segunda y la tercera y eso lo veo poniendo en la primera o sea, es decir voy a ver si este depende de esta, de esta o de dos columnas ahí claro si fuese distinto de cero se acabó las columnas tienes que colocar así voy a poner uno cero, dos, uno y dos, menos seis menos cuatro y menos claro las puedes colocar como quieras siempre y cuando pero siempre y cuando te acuerdes de que barres todas las opciones y porque las he puesto ahí en el medio si no es mejor si poner a la derecha claro pero a la derecha ya la he puesto aquí ah, dices que por qué no la pongo otra vez aquí y dejo esta aquí claro porque el convenio lo que te va a pasar es que te va a cambiar vamos a ver si yo cambio columnas entre sí el determinante cambia de signo estamos de acuerdo en el caso este que a mí no me interesa el valor del determinante me da igual porque yo quiero saber si es cero y me da igual si es menos cinco o cinco estamos de acuerdo pero para que se mantenga una coherencia y luego en algún otro ejercicio donde sea importante el valor del determinante no lo cambies lo que se suele hacer es lo pongo en la columna que estoy quitando es decir yo de aquí quito la segunda y meto hasta aquí para compararla con esas dos pero efectivamente si lo haces de la otra manera no va a estar mal y de esta manera lo que haces son dos cosas primero vas a barrer todas y segundo cuando veamos geometría y te he calculado por ejemplo un volumen que vas a hacer el determinante no se te va a ocurrir nunca cambiar los dos signos porque así que importa el signo ¿me explico lo que voy a decir? si coges por ejemplo si quitas la primera para al menos yo si quito la primera pondría la columna tercera en la primera es como imaginaos unas maderas es como si coge la madera cuarta empujo a la otra la quito y le pongo en su lugar ¿vale? pero repito no es no os va a salir mal si no empleáis ese método lo que pasa que en otros problemas que no es de rangos como os acostumbréis a hacer esos cambios te puede cambiar el signo y en matemáticas hay y en física fundamental importantísimo y en matemáticas hay problemas donde el signo es importante porque supone que un vector vaya a un lado haya otro ¿vale? pero vamos lo podéis poner si queréis dejarlo aquí pone aquí el 26-4 lo único que en vez de salirte bueno espérate lo está viendo bueno he equivocado yo creo esto sería menos 6 y daba menos 12 ¿no? eso es lo que pasa que aquí bueno en este caso es que no menos 24 eso es menos 24 ¿vale? eso es que da 30 ¿vale? esto da 0 aquí nos va a dar igual pero si diese 5 aunque ya lo haga de la otra manera que me estoy diciendo le va a dar menos 5 pero sigue siendo distinto de 0 o sea no va a cambiar de 0 a un número porque tú cambias columna ¿vale? claro ¿qué pasa? que esta me da 0 entonces le va a dar la última oportunidad de defenderse que es poniéndolo en la última columna ¿vale? ¿de acuerdo? o sea es decir yo ahora cogeré esto y diré la primera la pongo que será menos 3 menos 3 3, 3 ¿no? era la movida sí luego dejo la segunda 1, 7, 3 y 2, 1, 6, 4 gracias menos 4 muchas gracias sería esto ¿vale? y esta es la última opción o el que sigue esa de tocha sería 3, 2, 21 más 84 si no me equivoco más 18 menos 18 menos 2, 7, 14 4, 12 42 pobre chico 54 a ver 9 menos 54 creo y más 12 ¿vale? si sumase esto me quedarían sumo los positivos que serían aquí 30 104 por un lado puede ser y por el otro 96 y 18 104 también cero ¿vale? fijaos le he dado las tres oportunidades para que no fuera falsa pero las tres veces las tres posibilidades me ha salido cero por tanto de aquí lo que concluye es que el rango de la barriza ampliada no es tres ¿lo ves? si uno de ellos el primero el segundo o el tercero cualquiera mi vez se da distinto de cero paro y el rango es tres ¿me explico? en cuanto da distinto de cero el rango es el máximo en cuanto da cero hay que dar todas las oportunidades para que se pueda defender ¿me explico? a ver dudas con esto importante solo para saber que no es tres pero claro ahora hacemos el efecto sandwich por un lado o para desindiar a Jones por un lado me estás diciendo con la normal que el rango es dos por otro lado me estás diciendo con la ampliada y todas las opciones que el rango de ano es tres pues entonces si puede ser dos o tres y el de tres me estás diciendo ya que no ¿qué rango me queda? dos se acabó se te ha aplastado por un lado con la normal diciéndote que puede ser dos y por otro con la ampliada diciendo que no puede ser tres se acabó rango dos es decir de aquí deduzco esto más esto no se pone pero pongo más que el rango de la normal es dos lo que me lleva a decir que el rango de la ampliada es dos ahora es cuando miro en casa y os habéis desconectado bueno o os he desconectado no de momento no seguís conectado ¿verdad? sí 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 gracias ¿vale? estamos de acuerdo con esto ¿veis? ahora repito si uno de ellos me da distinto de cero paro y ya el rango tres ¿vale? problemas cuando salen cero 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 pensad en la historia a ti cuando te salen cero en el examen pues te mosqueas pues aquí vas igual si sale cero sigue si sale cero sigue hasta que cuentes uno que sea distinto de cero o hasta que todos de cero ¿de acuerdo? ¿no? o sea ¿el dejar vas a poner tres de sencillos? no lo sé todavía porque tengo que ver un poco a ver si te pongo una contras apartado pues ya me voy a contar como un y medio ¿para qué te quiero decir? la cosa es que te ponga que solo tenga un apartado o que es apartado sencillito va a depender un poco de cuántos apartados tenga y de la dificultad que tenga lo mismo que te ponga pues imagínate dime el rango supongo que de una más y dos por dos que no matiste o que te diga desarrollemos un determinante cuatro por cuatro que tres por tres dependiendo un poco del tiempo pues así lo iré ajustando yo repaso mirando así por la morena yo jamás repaso nunca eso sí porque es que es un concepto diferente repaso es el prefijo re que significa volver a pasar por donde ya has pasado tú ahora dudas que tengas de este problema si me haces lo que destaca si me haces el problema en concreto guay y aquí eres de casa vamos a lo que crees entonces lo veo y sobre eso ¿y si? ¿y esta la hora con esto? ¿esta la hora con esto? de todas formas os diré porque como os dos tengo mañana el examen es el lunes ¿no? sí yo tengo una norma dos normas muy heavy la primera nunca repaso solo resuelvo dudas y la segunda es que la víspera del día del examen jamás resuelvo dudas en este caso Libraic porque estáis muy bien y segundo porque está el fin de semana de por medio pero yo las infartadas esas de esto y ver a la gente ahí casi convulsionada el día anterior preguntando dudas y el día anterior digo no resuelvo dudas porque nos pasa muy bien o sea el fin de semana es que no salga una duda no te la vamos a preguntar el fin de semana vamos yo el viernes a las dos y cuarto hago el chuu cojo mi yacica telele de 35 le cae un carrete de 35 milímetros triqui 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 y arreveras el fin de semana porque aunque no lo creáis la leyenda de que los profes tenemos un ataúd en casa que nos da el ministro de educación y que nos metemos allí así como no tenemos una vida salimos hasta a veces nos reímos y todo no creo que hay muy de vez en cuando muy de vez en cuando porque te quitan te quitan sueldo sabes si no ven dice uno te denuncia te ha reído te quitan sueldo pero no fuera de la canción yo cuando llega la historia hago el list hombre que cobró clases y corrijo exámenes como fijaos la semana que viene me tengo que corregirme 40-80 lo he montado de esta semana que me voy a corregir unos 180 ¿en una semana? sí porque es que he llegado y claro es que me he puesto el examen todos los cursos que doy la misma semana oye hay gente que le gusta estas estrellas en las manos sin sufrir no sé ahí me ha dado por ahí se me va a juntar así todo bueno pues ya está yo y de hecho porque he hecho correos de todo el mundo hay padres hay jefes de quien sea en cualquier sitio del mundo yo a las 3 y lo que tengo a las 3 y cuarto 3 y media corto y salvo que veo una un buen emplear no me he metido en la imagen lo bueno es que como hago fotografía analógica en el laboratorio es oscura no ven nada a mi ventana porque no puede entrar la luz cuando salgo lo de uno de allí zombie yo que sé entonces nada y de hecho es más aunque recibiese lo que te digo días antes del examen hombre lo que te digo lo que te pasa es que el examen es pasa mañana pero yo como aviso una semana durante la acción el día antes alguno viene pero no esta duda no porque aparte os recomiendo el día antes del examen no es el mejor día para estudiar yo en ciencias lo que digo física, química, matemáticas probablemente dibujo técnico que desconozco biología bueno aún lo voy a dar tampoco pero tiene una parte dependiendo de qué tema pero vamos matemáticas y tal no te zampas tú no entiendes el día antes no entiendes qué es la inversa el día antes puedes memorizar cómo hacer cosas eso te va a llevar a que si yo te cambio cuatro movidas te pidas pero entender y asimilar lo que es un rango el día antes vamos nada ni con cola en yo lo que pasa es que si yo he llegado yo os digo lo que me ha funcionado si yo he llegado el momento y lo he hecho en la carrera igual si he llegado el momento yo voy a empezar a estudiar como no era tampoco un cerebril muchísimo antes pero mucho antes es que la mayoría de los mortal y lo iba asimilando no, no, no porque una cosa es que otra cosa es que no lo recuerdes es diferente o sea yo llegaba el momento y decía esto que era y dos días antes hacía así y era el aval no es diferente aval de no tiene nada que ver te lo miras aval, aval alguna cosa hacían ahí pero poco pero llegado eso eran dos o tres días antes y por qué se acabó o sea yo el día anterior y bueno y ya lo que veo de la hora antes ahí o sea eso es eso es una máquina de crear inseguridades que no es que vayas a aprender nada nuevo que es que lo que sabes te la estás jugando o sea ahí estás en el caso y dices me gana dos mil pavos todo a siete y negro y entonces a ver qué pasa si sale tal pero si no te vas a poner nervioso entonces yo creo que tenéis que saber también cortar y además cortar incluso aunque el entorno esté atacado pero cuando veáis esta año al aval veréis ahí escenas dantesca he visto que ya vomitando y tal y claro yo ya lo he estudiado o sea yo ya estoy en plazo en el mundo hecho lo que puedo hasta ahí entonces yo es lo que os recomiendo con lo cual bueno contestando a la duda esa que me voy vale vamos a hacer otro el caso el aviso yo también la charleta no hay esta no vayáis ahora a la cocina a pillar comida que sigo que se van a la cocina a pillar me voy a dar voy a hacer este ahora vamos a ver voy a por otro esto os digo esto no es lo más difícil me refiero estamos viendo esto pero esto va a ser cuando meta los parámetros entonces si esto lo entiendes ahora sí los parámetros irán bien si no pues imagínate una apisonadora que te pasa por encima vale he cambiado el 2 el mismo pero he cambiado hasta aquí pues tu 2 vale entonces lo mismo empiezo con la matriz normal de hecho esto no lo suele estar así la gente suele estar con el parámetro y a sufrir pero bueno yo prefiero hacer esto antes pues mañana mañana mejor empezando ya si no me acribillo esa duda mañana y si no la semana que viene ¿cómo? un día antes si sí el día antes el día antes doy clase en normality hoy es nuestro día no voy a hacerlo así porque si no como tenéis un fin de deporte no porque además el objetivo es que a mí no me gusta ver a la gente sufrir entonces que verdad y cuando empiezan con dudas macho la gente sufre y no apetece estar ahí resolviendo dudas a gente que no pone cara de voy a morir no lo sé bueno vale si la gente lo pasa peor pero yo efectivamente si yo no voy a cañar pero no no sé qué he dicho no le he oído bueno como no ha dado otra manera porque no le he cambiado da igual a cero por tanto el rango de A que me lo he dicho antes no es cero no es tres hay flipado de rango cero no es tres vale no lo estoy repitiendo pero exactamente igual que antes por eso voy un poquito más ligero aquí ahora ya menos dos distinto de cero esto es exactamente igual que el de antes porque no he cambiado esa parte del sistema ahora vamos con la parte de cambio vale pues en este caso sería rango de la normal repito porque no he cambiado nada de esa parte de hecho esto ha quedado con la copla la parte que manda en el rango es la parte de las incógnitas es decir ya os pondré un problema súper cachondo que yo ponía los exámenes donde aquí había una parte monstruosa que nadie cogía y estaba chupado porque para hacer el rango solo vas a coger esto de aquí al principio luego la otra parte ya la sustituye ya lo veréis entonces quedad con la copla de que la complicación del rango está aquí entonces lo que veáis a la derecha por muy complicado que os parezca no hay problema vale no no descartéis un problema un problema porque esto aquí sea difícil ya os pongo el ejemplo que lo vais a ver vale entonces una vez que he estudiado ya la matriz normal no voy a por la ampliada con esto la perdona Jaime la normal ya si da igual porque no he cambiado nada da dos es que te entendía Jaime que daba igual como que no te importaba digo hombre pobre matriz normal vale entonces ahora que es lo que voy a hacer pues fijaos esto esto ya sabemos que es rango 2 por tanto como antes por abajo ya lo estamos limitando con el rango 2 que puede ser como esta columna todavía no ha dicho lo que tenía que decir o el chivo pesado del martillo puede ser rango 3 en el examen ¿en el examen no está así también? que guapo ¿eh? no con un piano con un piano venga que perdemos el mismo entonces aquí lo que vamos a hacer es voy a sustituir este esta columna ya os digo yo lo sustituyo por la primera y mantengo el orden por tanto me queda esto sería dejo la primera dejo la segunda y lo pongo en la tercera 0 18 más 21 menos 6 menos 27 no menos 24 que se me ha ido a la olla menos 24 más 23 ¿no? esto es un 21 es decir menos 1 ¿de acuerdo? me toque postulista 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 ¿vale? ¿de acuerdo? ¿te aclaro hasta ahí? con lo cual fijaos el primero me ha dado distinto de 0 el primero por poner la columna que estaba sola ¿qué quiere decir esto? el rango C muy bien correcto eso ¿lo ves? y en el caso anterior no lo he dicho perdonad ¿qué es? rango de la ampliada 2 rango de la normal 2 igual el menor que el número de incógnitas sería el caso compatible indeterminado ahora lo pongo en este caso sería fijaos solo una de esa distinto de 0 y ya está se acabó o sea dejarla libre no hay problema el problema cuando la cursas es el falso el rango de la normal es igual al rango de la ampliada perdón es distinto del rango de la ampliada aquí es 2 y aquí es 3 se acabó incompatible de hecho fijaos que tiene su lógica así no matemática pero a nivel mundano porque claro dices y las incógnitas aquí es igual a 2 o a 3 o sea una es igual la otra no es igual por eso ese no es el motivo por el que es incompatible pero podéis acordar de ese punto de vista y pongo el anterior perdonad que este no lo he dicho en el caso anterior el rango de A era igual al rango de la ampliada que era igual a 2 que es menor que el número de incógnitas por tanto esto es compatible ah lo he dicho vale y este es indeterminado quería que no mejor vale no pueden terminar por lo imagináis vale esa serie de historia aquí sería incompatible y se acabó sin pum vale y el otro era indeterminado y el otro era indeterminado porque era menor que el número de incógnitas vale también con saña veo que están rompiendo libros hasta de ya no hombre porque así le dan emoción cuál será la siguiente lo siguiente que vamos a ver lo que os decía pongo una letra aquí dentro y entonces una letra el sistema por ejemplo tiene una A y ya tiene gestión en función de eso vale lo que vais a ver es que si habéis entendido esto lo otro único que habré más posibilidades pero ya está que a la le está encantando claro es así vale creo que hay 20 o 25 hay 20 vale pues lo dejamos aquí en casa creo que se ha podido si vale por una vez no ha habido cortes para la grabación